Me dieron el espacio para decir mi sentir ante lo que estoy viviendo a casi 15 años de prisión siendo inocente. Y la verdad tengo mi corazón y mi cabeza hechos un nudo entre frustración, a veces enojo y tristeza de seguir encerrada lejos de todo, lejos de mi familia cuando más nos necesitamos y en estos momentos tan duros para todos, entonces ahora pueden imaginarse estar en un lugar donde no puedes hacer otra cosa que esperar y esperar a que algo se mueva dentro de un proceso que en mi caso lleva más de 12 años y que no se ha podido resolver por mil excusas. Ya exijo por favor la intervención del Estado, quien debe de velar por un juicio justo, imparcial. Ya hay opiniones de organismos internacionales como la ONU pidiendo mi libertad, se ha hablado en frente del señor presidente, simplemente sigue sin pasar nada. A pesar de ser inocente, Brenda Quevedo Cruz lleva encerrada en prisión durante casi 14 años. La fabricación del caso Wallace le ha destrozado la vida. Ha sufrido tortura en dos ocasiones. Una en el penal de Santiago. Y en la segunda en una instalación de la Marina dentro de las Islas Marías. Los torturadores querían obligarla a confesar un crimen que no cometió. Pero con fortaleza soportó cosas terribles sin derrumbarse. Se trata de una mujer como otras tantas mujeres, desgarrada por la justicia mexicana. Apartada de su familia. La privaron de su juventud y de su maternidad. Todos los días se espera que ocurra un milagro. Brenda Quevedo Cruz jamás conoció a Hugo Alberto León Miranda, alias Hugo Alberto Wallace. Nada tuvo ella que ver con su supuesta desaparición o secuestro. Todos los cargos por los que está encerrada son falsos. La Fiscalía General de la República dice tener dos pruebas contra ella. Una confesión de Juana Hilda González Lomelí obtenida bajo tortura. Que además nunca fue ratificada ante el juez. Evidencia obtenida posteriormente confirma que lo dicho por Juana Hilda es sin verosímil. La segunda prueba son unos documentos digitales sembrados en la computadora de su mamá, Enriqueta Cruz. Que los expertos han dictaminado también como fabricados. Sin la confesión de Juana Hilda González y sin esos supuestos documentos, la Fiscalía General no tiene nada contra Brenda. No obstante, durante 2006 y 2007, su rostro fue exhibido en espectaculares inmensos instalados en las calles. Donde se le acusó de secuestradora y asesina. Y se ofreció una recompensa por ella. La publicidad pagada por la señora Isabel Miranda sesgó a la opinión pública en su compra. También afectó la objetividad de los jueces. Cuando la detuvieron, no fue un solo medio de comunicación. Un solo periodista que dudara de su culpabilidad. No tuvo derecho a la presunción de inocencia. Después de que Tony Castillo, también acusado falsamente de participar en el secuestro de Hugo Alberto, se presentara voluntariamente ante el Ministerio Público para aclarar su situación. Y de que en vez de escucharla, la autoridad la puso tras las rejas. Brenda decidió refugiarse en los Estados Unidos. Con un nombre falso, Nadia. Nadie. La razón para esconderse fue la desconfianza que tuvo en las autoridades mexicanas. No huyó porque fuera culpable. Sino porque temía lo que iba a ocurrir cuando regresara a su país. No imagino, sin embargo, después de su deportación, que sería horriblemente torturada en Islas Marías. Brenda Quevedo es una mujer íntegra. Una mujer honesta. Una víctima. Brenda Correo merece la libertad. Brenda merece estar con su familia. Merece ser tratada con dignidad. Hace un año, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió la opinión 45-2020. En ella se solicita al gobierno mexicano que libere inmediatamente a Brenda Quevedo, debido a las violaciones graves cometidas durante su proceso judicial. En consecuencia, pedimos. Suplicamos. Exigimos. Al Fiscal General Alejandro Gertz Manero. Que revise el expediente. Y que dicten cuanto antes el no ejercicio de la acción penal en contra de Brenda Quevedo Cruz. No hacerlo significará que la Fiscalía seguirá siendo cómplice de las abdominales radicaciones del pasado. Tal como dice Brenda, así como a mí me pasó, puede pasarle a cualquiera. A cualquier otra mujer. Sin influencias. Sin riqueza. Sin coler. No al ejercicio de la acción penal en contra de Brenda. No a la acción penal en contra de Brenda. Libertad para Brenda. Libertad para Brenda. Libertad para Brenda. Libertad para Brenda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sigue la corrupción? ¿Es eso? La balanza al parecer siempre del lado de quien tiene el poder y el dinero Solo pido a la sociedad civil el apoyo Porque así como a mí me pasó esto, puede pasarle a cualquiera Ahora lo tengo más que comprobado Siempre estudié, me esforcé, trabajé para salir adelante Como cualquier mexicano de clase media En la que vivimos, tengo valores humanos Y una gran familia Y que por una fabricación de un caso Me han casi destrozado la vida Me han torturado ya dos veces Me han desgarrado no solo mi cuerpo sino mi alma Mi corazón llora día y noche en silencio Esperando solo un milagro que ya termine esto Por favor pido que alguien nos ayude Ya no sabemos más a quién recurrir Muchas gracias